Hola a todos y bienvenidos al decimoquinto concurso nacional de pintura el primero de fariña es una situación extraña nunca habíamos hecho de esta forma en condiciones normales yo estaría aquí rodeado de gente con una copa de vino en la mano una situación quizá un poquito más agradable pero vamos a intentar solucionarlo seguro bueno por explicar la mecánica bueno yo soy manu fariña me presento a quien no me conozca a través de zoom a través de la plataforma zoom estáis conectados todos o casi todos los artistas seleccionados en esta edición del concurso nacional de pintura para explicaros únicamente la mecánica para zoom para hacerlo más sencillo os silenciamos a todos y cuando demos los premios podrán acceder a hablar a decir unas palabras los artistas seleccionados en esos premios vale también a través de nuestras redes sociales nos están siguiendo a youtube de facebook de instagram es algo totalmente nuevo es una experiencia nueva para nosotros que estoy seguro que saldrá fenomenal pero sobre todo empezar dando las gracias a los artistas que sois los que hacéis este concurso nosotros proponemos hacerlo pero vosotros sois los que le dais la calidad y el número en este caso este año hemos recibido 172 obras es casi récord en un año tan complicado en el que muchos artistas nos habéis escrito cuando sacamos la convocatoria para para posponer la recepción de las obras muchos no tenéis acceso a vuestro estudio o a materiales para para pintar la obra y pero al final creo que ha sido un éxito de verdad os agradecemos el esfuerzo la paciencia y creo que ha merecido la pena y la va a seguir mereciendo para los que sois nuevos de este año o los que el año pasado no estuvisteis me refiero a los artistas desde el año pasado damos la opción de poner un precio de venta vuestra obra y poneros en contacto directo únicamente somos unos meros comunicadores con personas que vienen a visitar a la bodega y que quieren adquirir vuestra obra ahora mismo no estamos abiertos a visitas y muchas de esas visitas lo que hacen es venir a este museo en el que nos encontramos ahora mismo yo me encuentro en el museo de la bodega es un museo en el que estamos bueno un poco transportando al siglo 21 todo nuestro recorrido de casi 80 años de elaboración de uva y de vino y en este y en esta zona central tenemos la galería de pintura esta galería de pintura nos encuentran los 40 horas seleccionadas ya están colgadas las obras del concurso del 2020 estarán hasta junio del 2021 y hace poco hemos descolgado las del 2019 con el ganador que fue obra de nuestro vino del 2019 con lo cual sólo puedo invitaros a que vengáis a visitarnos a ver vuestra obra los artistas y los demás a disfrutar de una copa de vino de un entorno maravilloso al aire libre incluso en el que podáis disfrutar del vino y del arte bueno si os parece bien bueno para que no se me olvide los artistas que queráis poner a la venta vuestra obra durante este año tenéis que escribirnos a concurso arroba bodegas farina puntocom o poneros en contacto con nosotros vía telefónica otro otro email o por las redes sociales para decirnos el precio de venta que queréis ponerle y bueno y las condiciones y hablar un poquito un poquito de esas condiciones sin más yo creo que debo pasar a leer el acta del jurado el jurado que se reunió en toro en las instalaciones de la bodega el pasado 11 de junio el jurado del decimoquinto concurso nacional de pintura el primero de fariña compuesto por los artistas salud parada y fernando lozano bordel el director de la unidad en zamora juan andrés blanco el consejero delegado de bodegas fariña manuel fariña el director financiero de la bodega rafael illán el director comercial nacional víctor conde la directora de comercio exterior loranz colson el propietario de la galería de arte espacio 36 ángel almeida el director de desarrollo e innovación de bodegas fariña manu fariña yo mismo el presidente de la asociación de cata consumidores finales antonio martín hernández y la directora de la agencia de comunicación estrategia y comunicación teresa pernía hidalgo todo este jurado ha decidido otorgar los siguientes premios del concurso primero la segunda mención de honor a la obra llámalo x del artista torresano carlos adeva garcía enhorabuena carlos y bueno tienes tienes tu tiempo para explicarnos si te apetece si estás conectado si te apetece comentar lo que has querido representar lo que has querido plasmar con tu obra y lo que representa representa este concurso para ti tienes la palabra carlos si quieres hola qué tal hola carlos hola si te escuchamos hola pues nada pues una sorpresa muy grande la verdad que que fuerte porque normalmente es un tipo de pintura que yo no suelo trabajar pero bueno ha sido la primera vez que me presento aquí a este concurso además siendo de toro pues oye pues pues tenía un poquito la espina clavada desde que nunca había participado y bueno y este año pues me han animado mucha gente que me partí que que me presentara y oye pues mira pues es una mención pues encantado de la vida la verdad muy contento la obra es una obra muy muy matérica con mucha textura es muchas veladuras también un llámalo equis es pues como algo eso que puedes ponerlo el nombre que te dé la gana no porque no tiene un título concreto muy bien bueno carlos yo yo personalmente te digo que me alegro mucho porque de los 15 años ha habido dos años que han ganado dos artistas extranjeros siempre gana gente de cualquier lugar de españa por lo general se presentan pocos artistas locales aunque sí que se presentan y me alegro enormemente de que alguien local por fin esté en el cuadro de honor o sea que de verdad enhorabuena por parte vamos a nivel personal me alegro me alegro mucho muchas gracias bueno si queréis pasamos a la siguiente mención que es la primera mención de honor que el jurado la ha concedido a la obra titulada fin de una jornada de javier javier gallinota gonzález de arroes villaviciosa asturias enhorabuena javier y por supuesto lo mismo si quieres decirnos unas palabras sobre la obra o sobre lo que tú quieras no tenemos claro si estás conectado ahora se me alegro mucho javier sí hola gracias muchas gracias bueno pues imaginaros pues yo al igual que carlos estoy muy contento es la primera vez que presento este certamen yo estoy aficionado a los vinos y tengo un pequeño negocio relacionado con los vinos y me hace especial ilusión con la mención que me acabáis de dar el trabajo nada el trabajo es se destacaba yo entre el grabado y la pintura es un trabajo bueno es un monotipo retocado posteriormente y lo único que hice fue reflejar las huellas de un día de trabajo tanto de la maquinaria y los elementos mecánicos que se utilizan como después el resultado final que sería el vino en sí y nada más vuelvo a hacer esto muchísimas gracias y bueno no puedo estar más contento bueno muchísimas gracias a ti javier ocurre 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 a veces que que bueno siempre hay una primera vez por supuesto pero ha habido artistas ganadores que han sido primeras o segundas menciones en ediciones anteriores es simple casualidad porque sabéis que el jurado valora sin conocer al artista pero demuestra la calidad de la gente que se presenta al concurso y de verdad es de agradecer si queréis ya pasamos a la parte más importante de lo que a mí me corresponde que es entregar decir el nombre de la obra ganadora bueno el jurado ha decidido que la obra ganadora de nuestro decimoquinto concurso nacional de pintura que se convertirá en la próxima etiqueta en noviembre de nuestro vino primero 2020 es la titulada ni blanco ni negro de la artista Lola Berenguer Suárez de Elegido Almería enhorabuena Lola y por supuesto lo mismo así que nos encantaría escucharte buenos días se me oye si se oye se oye Lola bueno pues en primer lugar dar las gracias al jurado y por supuesto a bodega fariña porque me parece una iniciativa estupenda este concurso yo he participado muchos años y siempre ha sido muy grato no sé no sé me temo que con tanta emoción pues no sé hablar de mi obra pues hablaría en general bueno esta esta obra pertenece a la serie que actualmente estoy trabajando que se llama precisamente ni blanco ni negro y no sé mi lenguaje siempre es geométrico y tiendo tiendo a componer de forma muy cuanto más sencillo mejor y pero eso sí dándole cierta rotundidad que es lo que yo me había propuesto con esta con esta obra que la hice en el confinamiento expresamente para participar en el concurso realmente no sé realmente no veo yo en mi obra en general no veo mucha diferencia entre dibujo y pintura y lo que sí lo que sí lo que sí me interesa conseguiré armonía entonces eso principalmente el título el título no tiene ninguna pretendida simbología ni nada de eso es simplemente el trabajo que ahora desarrollo se basa en hay un recurso que yo dibujo con el bisturí y generalmente son dos capas de pintura cuando rayo dejo que salga la que hay debajo y aunque parezca blanco y negro ni nunca nunca es negro el color ni tampoco blanco de ahí viene el título y me parecía me parecía apropiado no sé muchísimas gracias es una ilusión muy grande muchísimas gracias a ti Lola bueno en condiciones normales después de esta entrega aparte de tomarnos aquí un vino y un picoteo nos iríamos a comer juntos con buena parte del jurado y bueno y entrarías un poco a formar parte de la de la familia o nos encantaría por lo que tanto a ti como a todos los demás artistas nos encantaría que bueno antes o después vengáis por aquí a visitarnos nos conozcamos conozcáis las instalaciones y por supuesto cualquier propuesta que tengáis para mejorar la propuesta que nosotros hacemos de arte será bienvenida así que por supuesto seréis bienvenidos se me ha olvidado comentar las dos menciones y el ganador recibiréis un diploma aparte de la ganadora la dotación económica y una botella de 5 litros de nuestro primero con la etiqueta del artista ganador del año pasado que es Josep Millas Chia un artista barcelonés también fantástico bueno la recibiréis en vuestra casa y este con vuestra obra con tu obra Lola será el regalo del próximo año y será la etiqueta que pondremos en noviembre en nuestro vino por lo cual empezáis a formar parte de la edición anterior en la que Josep ganó por mi parte nada más invitaros a todos a que en cuanto abramos vengáis por aquí es un deseo que el próximo año el concurso lo realicemos de otra forma la entrega del ganador la realicemos de otra forma y estoy seguro que se hará así en otro entorno con vino con arte y disfrutando de estar juntos únicamente te pido Lola que si te parece que te quedes en el zoom porque nos gustaría hacernos una foto siempre nos hacemos una foto con la obra ganadora aunque este año lo vamos a tener que hacer de forma virtual pero me encantaría que nos hicieramos una foto que quede para el recuerdo a todos los demás a los que habéis estado en las redes sociales o a través de zoom muchísimas gracias a los artistas por favor aunque no hayáis ganado o incluso aunque no se os haya seleccionado seguiros presentando porque tenemos que seguir uniendo el mundo del arte y el mundo del vino que tiene tanto en común así que nada muchísimas gracias a todos gracias